Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy nos vamos para Walmart donde llegó Día de Muertos y Halloween con Disney, ¡acompáñenme! Empezamos el recorrido con este Baby Yoda que está disfrazado de momia, está bellísimo para todos aquellos fans. Por acá están estos dulceros lindísimos de Frankenstein, que bueno, aparte decoran bellísimo. Para el Día de Muertos tenemos estas portabelas de cráneo, diferentes colores, les voy mostrando los colores que hay. Que bueno, viéndolas bien, cada una tiene modelos diferentes, vean esta con sus ojos de corazón, como si estuviera enamorado o enamorada. Si buscas algo más clásico, en color blanco están estas, son un poquito más grandes, en $25 pesos y por acá tenemos a una Katrina en $69 pesos. En este Walmart solamente encontré dos, pero bueno, se las pongo por si van a otro y puedan encontrar más. Este cráneo está padrísimo para que ustedes o sus niños lo puedan pintar y así darle un toque especial y ponerlo en la ofrenda. Por acá tenemos diferente papel picado, estaba yo buscando cuántos papelitos tiene, no dice muy bien, les muestro la hoja. Parece, pues no sé, como unos 3, 4, está en $39 pesos. En la imagen aparecen tres papelitos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, no se ve muy bien la verdad. Todo lo que les estoy mostrando está en $39 pesos, decoraciones para la ofrenda. Igual y si celebran Halloween, pues también les puede quedar muy bien. A veces también en la escuela piden decoraciones, pues se pueden venir y buscar alguna de estas decoraciones. Por acá se ve que está un Catrin muy mexicano con su sombrero. Esta flor de Cempasúchil se ve padrísima. Por acá tenemos esta Catrina. Estos cráneos padrísimos, blanco con su sombrero. O también hay de colores en $69 pesos. Por aquí abajo tenemos estas macetas padrísimas para poner alguna decoración en $119 pesos. ¿Qué tal una flor de Cempasúchil? Le quedaría muy bien. Por acá en $22 pesos están diferentes letreros de Día de Muertos. Me encanta este fuchsia. Platos de calavera tienen diferentes colores, están padrísimos. Se los voy mostrando. Más decoraciones de Catrin, Catrina en $22 pesos. Y por acá me encontré estas bellezas Mickey Mouse, Minnie y Pluto disfrazados para este Halloween. Vamos a empezar pues por las damas. Aquí está Minnie vestida de brujita con su disfraz moradito, su estrella. Pluto, ¿qué tal de momia? Acá está su colita. Están bellísimos. Y por acá está Mickey Mouse. Vamos a girarlo. Vean qué bonito se ve de calaca. Están preciosos. Voy a poner por acá a Mickey Mouse que se me anda cayendo. Y vamos ahorita a revisar el disfraz de Minnie más a detalle. Acá viene con su capita, sus sombreros, sus zapatos. Está bellísima. En $499 pesos. O también están estos cojines decorativos en $299 pesos. Aquí encontré estas diademas. Vean qué belleza. ¿A quién les recuerda? Yo digo camalefica y están padrísimas. Te vistes toda de negro y ya tienes tu disfraz. Están en $99 pesos. El mundo de Jack se hace presente con estas pijamas para toda la familia. Son dos piezas y les voy mostrando los diferentes modelos que tienen. Están en $319 pesos. Esta pijama naranja combina con una de niños que ahorita se las voy a mostrar. Si ustedes se quieren coordinar con sus hijos, pues ese modelo creo que será perfecto. Para los bebés tenemos esta más bien de calaquita, padrísima de la marca Carters. Viene acá con sus huesitos. Una calabaza. Un fantasma que ya se comió en $249 pesos. Y acá tenemos más de adultos. También dos piezas. Les muestro el pantalón. Estas están en $359 pesos. Estas son las naranjas. ¿Qué les decía? Para los niños se pueden coordinar con sus papás. Está padrísima. También dos piezas en $269 pesos. Por aquí atrás encontré estos mamelucos para los más chiquitos en $59 pesos para que toda la familia esté disfrazada. Bolsas para pedir Halloween en $59 pesos de Harry Potter. También está este letrero padrísimo de Harry Potter en $99 pesos. Que la verdad es que yo creo que hasta ponerlo en la puerta, en la recámara de alguien, se vería padrísimo. Encontré estas portabelas en $119 pesos. Desgraciadamente, pues solamente encontré estas dos. Pero bueno, yo se las pongo por si en otro Walmart las encuentran. Este dulcero está padrísimo de Mickey Mouse de Halloween en $359 pesos. Estoy en Walmart las Animas en Puebla. Solamente hay dos, pero se los pongo por si van a otro Walmart y lo busquen. Cojines decorativos. Ya habíamos visto a Minnie. Por acá están más modelos. Acá está Mickey Mouse de Momia. Harry Potter. Vean nada más, qué belleza. Me encantan estos porque pues pueden servir para todo el año. Y todos aquellos que son fans, pues vénganse por sus cojines decorativos de Harry Potter y tengan la colección. Proyector de luz del mundo de Jack. Aquí está una muestra de cómo se vería proyectado en tu pared. Está muy divertido y bueno, para todos los que celebran Halloween está muy bien. O si lo prefieren, también están estos inflables, también de Jack. También están estas destacas. La caja contiene tres. Miden 1.2 metros. Tapetes para baño. Se los voy a girar para que puedan verlo mejor. En 229 pesos. O también está este otro modelo, solamente es la cara de Jack. También en 229 pesos. Están estas bolsas para pedir Halloween, también de Jack, en 199 pesos. Por aquí está Sally, la novia de Jack. Es una calabaza que se ilumina en 241 pesos. También están en muñecos suaves. Aquí está Sally, en 499 pesos. O también junto está Jack. Este es un peluche más pequeño de Jack, pero tiene luz. Ya vieron, está padrísimo, en 199 pesos. Pensé que tenía sonido, pero no. Al parecer solamente es luz. Acá se los pongo para que lo puedan ver mejor. Coronas también de Jack, en 499 pesos. Tazas mágicas que cambian de día y de noche, en 99 pesos. Toallas para la cocina, en 30 pesos. Cortadores de galletas. Si ustedes quieren hacer galletas ese día, regalarlas a los niños que van disfrazados. El paquete de 6 cortadores está en 49 pesos. Cada uno te vendría saliendo en 8 pesos más o menos. Alcancías del mundo de Jack. Están en 39 pesos. Portavasos de Jack, en 59 pesos. La caja contiene 4. Entonces cada uno te vendría saliendo en 15 pesos más o menos. También están estos taros que vienen con su popote. Padrísimos aquí con la cara de Jack. En 69 pesos. Por acá tenemos también vasos de plástico. Les voy girando para que puedan verlo mejor. En 59 pesos. Este otro modelo de taro que viene la cara de Jack. También viene con su popote y la carita en 69 pesos. Decoraciones de Mickey en una calabaza. Está padrísimo para colgar en la puerta, en la entrada. O también está este otro que solamente es la cabecita con algunas otras imágenes. Diferentes proyectores de luz. Este es de Mickey, de Minnie. Les pongo las muestras de cómo se vería ya proyectado en la pared. También están los Minions. Hay diferentes canastitas para que los niños pongan sus dulces de personajes. Por ejemplo, aquí están los Minions. A mí me encantó este de Pantera Negra. Vean nada más. Está bellísimo. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como arroba compras efectivas en TikTok y en Facebook. Y en Instagram estoy como arroba compras punto efectivas. Ahí estoy subiendo todos los días cosas. Así que síganme para que vayan viendo todo lo que estoy subiendo en el canal. Y bueno, estamos terminando este recorrido. Espero lo hayan disfrutado como yo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos. Denle like. Cuéntenme algo. Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.